Se la llevan todos los chinos y los coreanos, que van a pescar ahí, se van. Pescan y vuelven, ¿sí? Sí, sí, y no aportan divisas, no aportan trabajo, no aportan empleo y se llevan los recursos, ¿no? El gobierno de Miley va a reformar la ley Omnibus tras la presión de los gobernadores. Bueno, y otra de las cosas donde parece que el gobierno va a dar marcha atrás, a partir de un reclamo de los gobernadores patagónicos, fundamentalmente que se consideraban afectados por la ley de pesca, y el propio vocero presidencial, Emanuel Adorni, lo reconocía. Cada decisión que se toma, en cada artículo que se redacta de DNU, de leyes o de lo que sea, en todo hay expertise, en todo hay mucho tiempo de trabajo, y en todo hay muchos equipos con experiencia trabajando. En el caso de la pesca, creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo, y entendemos que esta apertura hace que efectivamente la actividad pueda crecer. Y no, por el contrario, que haya pérdida de empleo. Cuando mismo la propia ley, entiendo que garantiza a los que ya están operando, que lo sigan haciendo bajo las condiciones actuales. Así que, pero por supuesto, más allá de que nosotros lo vemos como un gran paso, no sólo en libertades, sino en crecimiento económico del sector, sí, claro, por supuesto que estamos abiertos al diálogo y a discutir no sólo ese punto, sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia en algún sector desde ya. Esto que dice Adorni puede eventualmente ser revelador si efectivamente se cumple y se avanza, porque la gran duda del mega paquete de ley es cuán intransigente puede llegar a ser mi ley en los cambios que se le estén proponiendo. Porque hay sectores como los radicales que aprueban el 80% de los artículos y algunos no, pero Adorni diciendo, bueno, algunas cosas las podemos considerar, en este caso puntual, los sectores que reclaman por la ley de pesca, pero bueno, si dicen, sí, estas cosas las podemos atender, quizás haya algún espíritu, no tanto del todo o nada, como planteó en su momento, sino de revisar como para que la cosa salga, ¿no? Porque es la gran incógnita de lo que empezó a transcurrir hoy en las comisiones de diputados. Y en el caso puntual de la pesca, a mí me extraña que hasta ahora no se haya hablado como otra de las grandes riquezas argentinas. Está bien, por ahí no rendirá igual que el litio o que vaca muerta, pero en el futuro, las exportaciones de camarón y langostino argentinas son tan importantes numéricamente hablando como las de carne. Sí, igual es una industria... Y eso que la tenemos olvidada. El declive del 2001, lo dijo Montenegro, el intendente de Pueyrredón, que quiere los cambios en el proyecto, que reconoce que en el 2001 la industria pesquera está para abajo. Habrá que ver si estos cambios iban para bien o para mal. En teoría, algunas de estas cuestiones, como garantizar que se descargue la carga en Puerto Argentino, va a seguir siendo así. Lo que tiene que garantizar es que van a sacar más productos del mar y que vamos a recibir mejores... Hay que invertir para eso. Pero vamos a recibir mejores porque ahora, y eso se ha filmado, se ha visto, como te roban, te roban, te roban en el litoral. Y las costas del litoral marítimo argentino es muy grande. Y no controlada. Muy grande. Lo que pasa es que el gobierno no controla porque no tiene estructura. Sí, yo me refería muy grande, no por la falta de control que la hay, obviamente, sino la posibilidad de producir. La industria pesquera podría producir mucho más que lo que produce para nuestro país. Se la llevan todos los chinos y los coreanos que van a pescar ahí. Pescan y vuelven. Sí, sí. Y no aportan divisas, no aportan trabajo, no aportan empleo y se llevan los recursos. La verdad que esta ley dentro del DNU generó bastante polémica porque hay que defender la soberanía. Se empezó a cuidar las fronteras, se empezó a vigilar las zonas exclusivas de pescas. Pero si esa ley permite que cualquiera pueda venir a nuestros mares a llevarse lo que son los frutos de nuestros mares, digamos, está perjudicando, obviamente, con esta ley a toda la soberanía nacional. Y es por eso de que se tiene que rever y negociar lo que esa ley en sí va a comprender y que sea en defensa de los intereses de todos los argentinos. Pero bueno, si llegaste hasta acá y te gustó este video, no te olvides de darle like y compartirlo. Suscribite y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos uno nuevo. Y no te olvides que te puedes hacer miembro del canal en donde vas a tener contenido exclusivo y beneficios que los usuarios comunes no van a tener. Mi nombre es Diego, esto es Contra la Casta, nos vemos en un próximo video.